Este es el traje de la marcha Crecy. Hemos hecho un corte aquí arriba para poder sacarlo. Vamos a verlo. Viene en una bolsa de plástico. Mira que chulo. Esto es neopreno y esto es mucho más fino. No tiene el grosor. Pero esto es fino como una camiseta para que se adapte mejor. Llega hasta los tobillos. La marca. Los brazos. Los brazos también son de los finos. Protección solar. UPF 50. A ver. Este es el mismo material finito. Qué bonito de color. Todas las etiquetas. Vamos a darle la vuelta. En la espalda. Todo neopreno. Muy bien. Tiene la cremallera delantera. Que se hace bastante más cómodo. La cremallera. La cremallera es fuerte. Talle XL. Tiene quinto de ser fenomenal. De cómodo. Claro. Esto es un bueno pleno de verano. Perfecto para mi mujer. Que lo usa haciendo el padel surf. Por ejemplo. O para hacer windsurf. O cualquier otro deporte. De agua. Claro. Muy bonito. Pues a ver qué tal le sienta. Y que lo pruebe y diga ella. Sí. Sí.